Música Empiezas de cero, te enfrentas a un nuevo reto y solo sabes que volverás a darlo todo. Toda tu pasión, toda tu energía, todas tus ganas. El mundo se para. Y ahí estás tú, ante una superficie que conoces bien. Arrancas, te pones a trabajar con fuerza, con delicadeza y precisión. El camino será largo y no puedes equivocarte, pero si lo haces, rectificas, te sobrepones y no te rindes. No importa el cansancio, no importa la presión, no importa quién está detrás de ti. Lo importante es seguir trabajando, apretar los dientes y ver como algo muy grande toma forma. La espera siempre valdrá la pena, porque al final de todo, lo habrás vuelto a hacer. Marc Marquez, una historia diferente.